Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque llega Xbox Live Platform Expansion Busca potenciar el servicio de Microsoft Xbox Live Plataforma de Expansion Es el nuevo servicio o sistema que busca potenciar al máximo el servicio de Microsoft A través de una oferta de empleo de la compañía hemos podido comprobar que Microsoft Busca cubrir el puesto de liderazgo de Xbox Live Platform Expansion La principal labor del directivo será la de liderar y guiar a los ingenieros Que trabajan para mejorar Xbox Live, aumentar sus usuarios mensuales y las suscripciones de Gold El equipo de Platform Expansion ofrecerá los mejores kits de desarrollo a todas las plataformas de todos los desarrolladores Para mejorar la experiencia al máximo posible Dicen que según la oferta de trabajo aspiran a que Xbox Live sea el servicio más grande Más convincente, que ofrezca mayores juegos sociales Y que sea capaz de conectar a todos los juegos y a todos los jugadores de todos los dispositivos El equipo de Xbox está buscando un directivo que reimagine, reinvente y les ayude a conseguir estas aspiraciones El director de Platform Expansion trabajará en organizaciones, colaborará con Microsoft Distribuidoras, seed parties, así como los equipos de Windows Tanto Device Group, Universal Store o Identity La oferta también exige, como requisito básico, tener capacidad de trabajar con los fans Y ser capaz de distribuir los servicios de la marca a nivel mundial Como podéis ver, Xbox Live no solo es un gran servicio Ahora mismo al alza, con Game Pass y todo esto Sino que quiere serlo mucho más Los ingresos que consigue generar para Microsoft son cada vez mayores Y la marca quiere aumentarlo Las aspiraciones de Microsoft con Xbox Live es que lleguen a todas las plataformas Y esto es palpable Prueba de ello es la reciente llegada, por ejemplo, del juego cruzado a Nintendo Switch Así que muchas gracias a todos por estar ahí, seguimos informando Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao